¿Cómo se le ocurrió la idea de apoyar a otras personas dentro de su propio local? Claro, pues esto surge en función de la situación, básicamente el comercio se ha afectado de manera general y al tener un grupo de mujeres emprendedoras que quieren salir adelante, aún delante de esta crisis bueno, se les ofreció el espacio como un lugar seguro donde pueden presentar su producto tenemos medidas de seguridad, medidas de sanidad también y entonces con toda la confianza del mundo la gente puede venir y ver los productos que ya se están comercializando Vivo muy cerca de aquí, generalmente siempre paso y un día se me ocurrió preguntarle a Toño, que es una persona súper accesible si a lo mejor me podía permitir hacer aquí un evento, me dijo que sí y pues empezamos sin querer, de repente hicimos un chat en donde conozco a todas las chicas que estamos ahorita en este momento todas dijimos que sí Bueno, aquí me invitó, como yo estoy en una red de emprendedoras, de mujeres entonces una de ellas fue la que me mencionó de estar aquí y ahorita con todos los cuidados de higiene, si ven, todo está protegido nadie puede estar tocando porque seguimos cuidándonos por todo esto que estamos viviendo entonces ella me invitó y yo acepté, claro, porque ahorita estamos apoyando mucho el comercio local Dentro de una red de apoyo de emprendedoras es que nos fuimos uniendo llegamos a este punto en donde buscamos espacios donde ofrecer nuestros productos y que sean seguros para nuestros clientes Realmente aquí también realizo lo que son entregas por lo que volvemos a estar cada 15 días entonces pues gracias a ella porque me enteré de este lugar Música 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 Música